La unidad afectada es una camioneta Ford Globo de color tinto, la cual era conducida por un vecino del ejido Mochis. Foto, el debate de acuerdo a los datos recabados, el conductor transitaba sobre el carril de oriente a poniente de la rúa señalada. Aproximadamente a unos 300 metros de pasar la entrada al ejido 18 de marzo, el conductor perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que se saliera del camino y terminara un costado, con las llantas hacia arriba y en sentido contrario. Foto, el debate paramédicos de Cruz Roja de la Villa Siahome se trasladaron al lugar tras el reporte para brindar los primeros auxilios, por fortuna resultó lesionado. Agentes de vialidad acudieron más tarde para realizar las diligencias correspondientes, mientras que la camioneta fue remolcada con una grúa. En esta nota, accidente daños volcadura la carretera a los Mochis Aome.